¿Cómo entran en crisis muchas democracias de Europa Occidental? ¿Cómo Japón se convierte en un país imperialista, militarista y al final en un país fascista? ¿Y cómo surge en esta ideología nueva los fascismos propia del periodo de entreguerras? Vamos a analizarlo en este vídeo. Aquí tenemos nuestra portada con las dos figuras más representativas de los movimientos fascistas. Hay que hablar de ellos en plural, porque aunque Benito Mussolini, que tiene el brazo extendido en la foto, es el líder del fascismo italiano, propiamente dicho, esta connotación de fascismo va a servir para nombrar un montón de regímenes que se expanden por toda Europa en esta época, también por Japón, de corte militarista, de corte autárquico, de corte autoritario y que suprimen las libertades, como veremos, aunque quizá el más conocido de ellos sea el nazismo de Adolf Hitler en Alemania. Esto se produce en un contexto que hablamos de crisis de las democracias. ¿Qué fue esto? Que después del aparente triunfo del parlamentarismo después de la Primera Guerra Mundial, en donde en muchos países de Europa se implantan regímenes con democracias parlamentarias, al estilo de lo que ya había en Francia y en Inglaterra, a lo largo de la década de los años 30, poco a poco, van cediendo terreno a nuevos regímenes antidemocráticos. ¿Por qué ocurre esto? Primero, hay un rechazo generalizado en estos países al sufragio universal, ya que las clases altas y medias temen la propagación de los partidos obreros. Recordamos que ha triunfado la revolución en la Unión Soviética y que existe entre las clases medias y, sobre todo, en las clases altas, un miedo tremendo a que esa revolución se contagie a sus países. Entonces, cuando ven a partidos socialistas o incluso a partidos comunistas que ya directamente dicen que obedecen lo que diga Moscú, lo que diga la Tercera Internacional de la Unión Soviética, pues hay mucho miedo a perder sus privilegios, sus posiciones, sus posesiones con una revolución comunista en sus países. Luego también están las consecuencias de la guerra. Tenemos algunos excombatientes, sobre todo en Italia, que son incapaces de reincorporarse a la vida civil, bien por la crisis económica, no encuentran un trabajo en la vida civil, bien porque les cuesta quitarse la mentalidad del combate, la adrenalina que vivieron, digamos que les dio una identidad muy fuerte con la que se identificaban, el hecho de pertenecer al ejército italiano, al ejército alemán, etc. Entonces, tenemos un montón de excombatientes que no se reincorporan como deberían a la vida civil. Algunos incluso no se quitan el uniforme. La guerra también lleva un periodo de exaltación nacionalista de los intereses propios de cada país y también hay mucho descontento en países como Italia y Alemania por los tratados de paz, por razones que ya hemos visto. Luego, los nuevos estados, los nuevos países que han surgido, por ejemplo, de desmembrar el imperio austrohúngaro, de crear Polonia, de crear Yugoslavia, se caracterizan por su inestabilidad. De hecho, pronto sufren golpes de estado que les llevan a la implantación de regímenes autoritarios. Es el caso de Austria, el caso de Rumanía, etc. Y luego también en muchos países es muy difícil en esta época configurar mayorías parlamentarias estables. Ningún partido logra la mayoría absoluta. Han entrado nuevos partidos de corte democristiano, de corte liberal o incluso partidos de masas, como hemos estudiado. Los partidos obreros, los partidos socialistas, cuyo encaje es difícil en los regímenes parlamentarios existentes. Digamos que a los partidos que hay, de los partidos tradicionales, les cuesta mucho formar gobierno con ellos. ¿Por qué dirán? Porque creen que su electorado los va a rechazar, porque en su electorado hay un miedo tremendo a todo lo que huela a movimiento obrero y posible revolución comunista debido al triunfo de la URSS, etc. Entonces, en los países democráticos cuesta mucho que haya una mayoría parlamentaria que apruebe presupuestos, que apruebe leyes. Esto hace que los gobiernos sean débiles, que dependan de llevar a cabo asociación de gobierno, de llevar a cabo pactos que no siempre es posible. Es por esto una de las causas por las cuales, ante la ausencia de orden, no hay estabilidad parlamentaria, no se pueden aprobar leyes fácilmente, no se muestra mano dura, piensan algunos sectores contra el movimiento obrero. Hay sectores conservadores que están opando a dictadores, a personas autoritarias como garantes de orden, cirujanos de hierro se les llama. Ponen por encima la existencia de orden que la existencia de libertades democráticas. Y luego está la causa definitiva de esto, la crisis económica de 1929 y sobre todo la gran depresión que causa durante los años 30. Los sistemas liberales se ven ineficaces para afrontar la crisis, cada país está intentando salir de la crisis por su cuenta y esto lleva a que en estos países se polaricen las posturas, se vayan a los extremos. Aquí tenéis un mapa sacado de vuestro libro en cómo está la situación en los años 20 y al final de la década de los 30. En verde, los países con un régimen que podemos calificar sin fisuras de democrático, en amarillo, regímenes democráticos pero con una democracia restringida, es el caso de España con su turnismo y el caso de estos nuevos países y aquí vemos que para el final de la década de los 30 hay algunos países que directamente nos calificamos de dictaduras fascistas, el caso de Alemania, de Austria, de Hungría y los países autoritarios han aumentado. La dictadura de España es Primo de Rivera, Portugal, Yugoslavia, etc. Mira que aquí estamos haciendo distinción entre fascismo, que veremos que tiene unos rasgos determinados, y regímenes autoritarios, pero autoritario no quiere decir que sean democráticos, no había elecciones en la España de Primo de Rivera, aunque no tiene todas las características de un régimen fascista. Por lo tanto, el mapa de la democracia en Europa se ha hecho más pequeñito al final de la década de los 30. Países en los que se imponen estos regímenes autoritarios son los países que llevaban poco tiempo con regímenes democráticos, sobre todo que se ha creado este régimen democrático después de la Primera Guerra Mundial, la República de Weimar en Alemania, los nuevos países que surgen de desmembrar el Imperio Austro-Húngaro, etc. Los casos más conocidos son los de la Italia de Mussolini y la Alemania del partido nazi. También tenemos el caso de Hungría, con la dictadura nacionalista de Horsi, o Rumanía, que después de encadenar una serie de gobiernos autoritarios en la década de los 20, se impone una dictadura del general Antonescu, del 40 al 44, aunque sigue el rey Miguel I en el poder. En España y Portugal, en el sol de Europa, vamos a empalmar casi consecutivamente la dictadura del general Primo de Rivera, aquí en la foto, y que después del periodo de la Primera República da paso a la dictadura de Francisco Franco del 39 al 75. De manera similar, hay una dictadura de partido único en Portugal, la de Oliveira de Salazar, que dura del 33 al año 74, cuando la revolución de los claveles acaba con ella. Entre los países que mantenían la democracia son los que tenían este régimen democrático con muchos años de tradición, básicamente Reino Unido y Francia. Reino Unido va a afrontar la pérdida de peso de su economía y el conflicto más grande que va a tener en esta época es la cuestión irlandesa. Recordad que toda la isla de Irlanda era parte del Reino Unido en esta época, lo cual entra en conflicto con los intereses de los independentistas irlandeses, que querían tener un país propio. Esto hace que las elecciones al Parlamento irlandés las gane el Partido Nacionalista, el Sinn Féin, y que tenga mucha actividad la organización paramilitar del ejército republicano irlandés, el IRA, fundada por Michael Collins. Aquí tenéis, por cierto, un cartel de la película que cuenta la vida de Michael Collins. Se llama Michael Collins la película, interpretada por la Jan Nison. Muy recomendable. De organización paramilitar, porque dependiendo de quién le preguntes, el IRA en esta época es un ejército de liberación para los irlandeses o una organización terrorista para las personas del Reino Unido. Hoy en día, el IRA se considera una organización terrorista cuando ya ha actuado en contra de un régimen democrático establecido, aunque su actividad ya es residual gracias a los acuerdos de paz con los que se ha llegado entre Irlanda y el Reino Unido por la administración de Irlanda del Norte. En 1921, el Reino Unido reconoce a Irlanda como Estado libre asociado, aunque hace una distinción entre el sur de la isla, que va a ser este Estado libre asociado, y el norte, el Ulster, que va a seguir bajo dominio del Imperio Británico, en donde se suponía que había una mayoría de ciudadanos británicos. En el 1937, el sur consigue su independencia total en el Estado que es hoy, la República de Irlanda, aunque Irlanda del Norte va a quedar como parte del Reino Unido. En Francia, la Gran Depresión va a causar mucha inestabilidad política, lo cual, sobre todo, está causado por la presión de comunistas a un lado y fascistas a otro, y se va a formar ante la victoria de Hitler en Alemania y la crisis del 29, las personas de izquierdas que no quieren que su país caiga en el fascismo, en Francia, forman una coalición electoral, el Frente Popular, liderado por León Blum, una coalición electoral con todas las izquierdas que tiene éxito, socialistas, comunistas, aparcan sus diferencias también porque Stalin había dado orden de formar estas alianzas electorales en aquellos países donde fuera posible. En España, por cierto, habrá un Frente Popular durante la Segunda República en el año 1936. En cuanto a Japón, es un país que durante la Primera Guerra Mundial ha conocido un crecimiento económico porque el mercado europeo estaba parado por la guerra, lógicamente, y ellos seguían funcionando, se convierten en tercera fuerza naval del mundo y venden a muchos países asiáticos y crece muchísimo, crece muchísimo su población también. Pero, sin embargo, en los años 20 conoce la crisis por su deterioro económico. Claro, cuando se recupera Europa que acaba la guerra, pues Japón no le va tan bien y además Tokio sufre un tremendo terremoto en el año 1923. Hablamos de un periodo de conflictividad social por huelgas promovidas por sectores izquierdistas y por xenofobia que surge en el seno de Japón ante la llegada de inmigrantes. Es un periodo de inestabilidad política. Sin más, el primer ministro de un partido liberal es asesinado, lo cual aumenta el protagonismo de los sectores nacionalistas y tradicionalistas esta inestabilidad política y en la época en la que el emperador Hirohito sube al poder se va imponiendo gradualmente un discurso conservador. Poco a poco se van tomando medidas que aparcan las reformas liberales del primer periodo del gobierno de Hirohito hasta el punto de que en el año 1940 ya se han prohibido los partidos políticos en Japón. O sea, que estamos ya en un régimen autoritario al estilo que está pasando en Europa y de hecho va a hacer una alianza con Alemania nazi y la Italia fascista. En cuanto al expansionismo imperialista de Japón, ¿por qué ocurre esto que Japón empieza a expandirse militarmente? Primero, porque crecen los sectores ultranacionalistas en el ejército, que de hecho el ejército va a ir a rompir en política, va a empezar a administrar la política. Hay una ideología llamada pan-asiatismo en la unión de todo lo asiático. Es una filosofía que aboga porque Asia se una en contra de los intereses de imperios extranjeros y esta es una filosofía que sirve de base, de excusa a Japón para empezar a colonizar lo que quiere que sea la mayor parte de Asia y también está el poco territorio que tenía Japón contra una población creciente por el boom económico que viene conociendo desde el Meiji. Ocupar territorio se presenta entonces como una solución a este problema de superpoblación que tienen las islas de Japón. Esta expansión se concreta en varias etapas. En el 32 ocupan una región china que es Manchuria, aquí la tenéis en el mapa en esta parte de China continental no la llegan a administrar directamente aunque la conquistan sino que ponen al antiguo emperador de la India que había sido el puesto del trono Puji convirtiéndolo en un gobierno títere de Japón Corea sí que la conquista y la administran directamente como una provincia más de Japón sometiendo a un régimen de explotación y de represión a los coreanos intentan conquistar la mayor parte del sudeste asiático en lo que desde el gobierno de Japón de la época se llama Nuevo Orden conquistan la isla de Formosa puntos de la China costera varias islas del Pacífico etcétera y el culmen de esta política es que en 1940 se firma el pacto del eje con la Italia fascista y la Alemania nazi este pacto supone la entrada de Japón en la segunda guerra mundial como parte de este bando aquí tenéis más grande el mapa que sale en vuestro libro sobre el expansionismo japonés todo lo que veis en este color violeta de vino tinto es los territorios que había conquistado Japón en la época incluidas estas islas del Pacífico vamos a hablar ya de las bases de los fascismos por fascismos vamos a conocer a diversas ideologías cada una con sus rasgos particulares en cada país que surgen en varios países de Europa pero que sí que podemos extraer algunos rasgos comunes algunas características comunes que son las que vamos a estudiar en cuanto a sus rasgos políticos hablamos de que todos los fascismos presentan un nacionalismo exacerbado ultramontano exagerado si queréis y además militarista los demás países les considera potenciales enemigos y la defensa de la nación se presenta como una prioridad los fascismos van a rechazar el parlamentarismo y la democracia liberal sustituyéndoles por regímenes de partido único solo hay un partido político en los regímenes fascistas los otros son prohibidos cuando se implanta su régimen tal y como lo aspiran también se caracterizan por un antimarxismo un rechazo del socialismo creen que la lucha de clases va en contra de los intereses nacionales no nos debe extrañar si vemos como los partidos socialistas como la segunda la tercera internacional perdón la segunda internacional habían llamado a que los obreros no participaran en la primera guerra mundial porque decían que más allá de las diferencias que pueda tener un obrero francés con un obrero alemán los dos pertenecen a la clase obrera y deberían hacer causa común este llamamiento del socialismo fracasó los obreros participaron en la primera guerra mundial pero toman buena nota a los fascismos cuando rechazan al socialismo como una solución a sus regímenes el socialismo es por definición el internacionalista y esto choca con el ultranacionalismo de los fascismos también encontramos como rasgo político común de todos los fascismos la supremacía del estado la ciudadanía es obligada a antemorar de los intereses de su país de su estado frente a los suyos propios como persona y también todos los fascismos tienen un líder carismático una persona que personifica valga la redundancia hace carne los valores supremos de la nación se le presenta de esta forma que además suele tener un título propio Führer en Alemania Duce en Italia Caudillo en España etcétera etcétera vamos con los rasgos económicos de los fascismos pues vienen de su ultranacionalismo control estatal de la economía y políticas económicas agresivas y todos explican si entendemos su ultranacionalismo control estatal de la economía el estado va a ser quien dirige la política económica y planifica sus grandes líneas en esto podríamos encontrar un rasgo común con la economía planificada del socialismo de Stalin pero van más allá aspiran a la autarquía que es una doctrina que dice que un país debe producir todo lo que necesita consumir sin comprarle nada a la gente de fuera quieren lograr la autosuficiencia y eliminar la dependencia del exterior luego también tenemos una política de obras públicas con un doble objetivo reducir el desempleo darle trabajo a los obreros en paro que se han quedado sin trabajo en la crisis de la gran depresión y también estas obras públicas sirven para fines propagandísticos se construye físicamente un prestigio monumental del estado con grandes obras que en el caso de Italia por ejemplo recuerdan a la grandiosidad del imperio romano eso es lo que aspira la arquitectura fascista luego también tenemos políticas económicas agresivas si consideras superior tu país consideras que el resto de países están para servirte eso lleva al imperialismo y a la expansión territorial quieres ocupar países Italia quiere ocupar países como en África como Libia como Abisinia como Somalia para que sirvan de fuente de materias primas y de lugar para expandirse de un espacio natural para expandirse a su población sin entrar a considerar la posible soberanía o el posible derecho a las gentes de estos países a vivir libremente porque si Italia es superior por definición los otros son inferiores y deben estar a su servicio esta política además deriva en que la economía esté orientada en gran parte a la fabricación de armamento y a la militarización de la ciudadanía cuanto más ejército tengamos mejor cuanto más armas tengamos mejor que nos servirán en nuestra tarea de expandir Italia o expandir Alemania o expandir el país fascista del que estemos hablando también el fascismo tiene rasgos sociales y culturales un control exhaustivo de su sociedad a la cual se le encuadra en asociaciones obligatorias las juventudes hitlerianas por ejemplo o las valillas de Italia son las juventudes perdón son las organizaciones juveniles obligatorias para la población menor de edad en Italia también tenemos sindicatos controlados por el Estado sindicatos verticales de afiliación obligatoria así que se va se va haciendo este encuadre obligatorio de la población hablamos de una sociedad jerarquizada con una fuerte jerarquía dominada por una élite perteneciente al partido que apoya al partido único se dominan los medios de comunicación no solamente la prensa la radio también el cine para fines propagandísticos de difusión de los valores y de las propuestas del régimen fascista que los controla hay una violencia extrema contra las disidencias incluida una policía política contra ella y también encontramos la filosofía de la víctima propiciatoria contra las minorías que la voy a explicar mejor en otra en otra diapositiva el filósofo Kuhn define esta filosofía de la víctima propiciatoria haciendo ver que los fascismos conciben al mundo dividido en dos por un lado los buenos los amigos definidos por el partido por la nación por la raza y por otro el mundo estaría dividido en los malos los enemigos los otros y quienes son estos otros son las minorías los judíos los gitanos las personas LGTB lesbianas gays etc los masones también se les persigue si son la minoría si se les considera los malos la moral del grupo no se les aplica a ellos tenemos que ser buenas personas si tenemos que ser buenos alemanes buenos italianos buenos españoles si pero quienes pero esos judíos esos gigantianos esos homosexuales no se les considera buenos no se les considera parte no se les considera españoles o italianos o alemanes entonces la moral de ser buenas personas no se les aplica a ellos la violencia contra ellos está justificada esta violencia no se considera inmoral entonces ni debería ser según esta filosofía ilegal y además los partidos fascistas la usan de válvula de escape para que las masas desahoguen sus frustraciones si te sientes mal por ser pobre si te sientes mal por no tener trabajo lo que te invita el fascismo es a que le eches la culpa de tus males a judíos a gitanos a inmigrantes a la minoría que definamos como causante de los males de turno sirva de ejemplo este póster como tantos otros que hubo contra la minoría judía durante la Alemania nazia aquí se dice el judío que es el causante de la guerra y el continuador de la guerra está invitando a las masas alemanas a movilizarse contra la comunidad judía porque se les acusa de todos los males que acechan Alemania de este pues tenemos un chivo expiatorio tenemos una minoría que sirve para culparle de todos los males y además esto sirve para que las clases pobres las clases obreras esta es la forma que tienen las élites de los regímenes fascistas de que estas clases obreras se consideren parte de su régimen oiga hay una élite dominando hay unos empresarios apoyando al régimen nazi o al régimen italiano sí pero tú que eres o que eres considerado de clase obrera antes de que se implante el fascismo tú eres de los nuestros porque tú eres un buen italiano tú eres un buen alemán y entonces la culpa tuya no es de un régimen explotador como estaba definiendo el socialismo en el siglo XIX sino que la culpa es del judío la culpa es del gitano o la culpa es del inviriente que te quita el trabajo esta forma de poner el foco no en el sistema de explotación como definió Marx sino en una minoría que nos sirve de chivo expiatorio explica en parte el triunfo del fascismo entre las clases populares ¿y quién apoyaba al fascismo? tenemos que hablar de un contexto hay que recordar que hablamos de que estábamos en la crisis de posguerra la crisis que generó la crisis del 29 la gran depresión y el miedo que hay en los países europeos entre parte de las clases dominantes de los países europeos a que se expanda la revolución de la bursa con esas tres cosas podemos entender que los grupos que apoyaban a los fascismos eran primero los excombatientes que muchos no pueden reincorporarse a la vida civil porque falta trabajo o porque les cuesta quitarse el uniforme intelectuales que son críticos con el sistema liberal también apoyan el fascismo parte de las clases medias son víctimas de las crisis y además ven con miedo que una revolución comunista les pueda quitar entienden lo poco que tienen lo poco que han conseguido el ejército y las fuerzas de orden como la policía en muchos casos simpatican con el fascismo y en muchos casos también colaboran con la toma de poder por parte de estos hay grandes empresarios y terratenientes los que más tendrían que perder en caso de una revolución comunista que están financiando al fascismo para que se enfrente y frene el movimiento obrero a veces porque temen que pueda llegar una revolución comunista a veces sencillamente porque los partidos obreros o socialistas no van tan lejos pero en sus países están proponiendo huelgas y están haciendo presión para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores entonces los dueños de las tierras y los dueños de las grandes empresas ven que el fascismo les sirve para aplacar esas huelgas aplacar la acción de esos movimientos obreros y les financian y les dan dinero para que se expandan y tomen el poder en esta ilustración de aquí veis un montaje de la esvástica el símbolo nazi por excelencia con el de algunas bien conocidas empresas que en su tiempo financiaron al fascismo no sé si sabéis que Hugo Boss el diseñador de moda fue el diseñador del uniforme de las SS y que empresas como BMW que hoy las conocemos por fabricar coches originalmente fabricaban maquinaria de guerra de hecho su símbolo es una hélice blanca girando en el cielo azul porque fabricaban aviones de guerra en su tiempo y esto recuerda a la hélice de un avión de la época del motor delantero lo que pasa que después de la guerra pues le obligó a reorientar su producción y fabricaron coches pero este este origen queda en su logo así que estos grandes empresarios financian el fascismo y también grupos financieros los grandes banqueros digamos que los bancos y la gente que invierte en bolsa los mercados financieros abominan les viene muy mal la inestabilidad política cuanta más estabilidad haya más estabilidad habrá para los mercados mejor podremos operar en bolsa menos riesgo de crisis hay esto es lo que piensan los mercados entonces en un momento de inestabilidad política después de haber conocido a lo que lleva la inestabilidad de los mercados con la crisis del 29 estos grupos financieros ven que el fascismo es una garantía de la estabilidad social si ganan pues tanto da que no haya libertades políticas lo importante es que haya orden lo importante para ellos es que se mantenga la estabilidad de los mercados si no hay inestabilidad política esto será más fácil creen así que también debemos decir que por su apoyo por el apoyo de estos grandes grupos de capital y de los grandes empresarios el fascismo va a rebajar su discurso anticapitalista que tenía al principio de planificación de la economía etcétera etcétera bueno pues hasta aquí la materia de hoy vamos ya a explicar un ejercicio que hay que hacer al término de de ver este vídeo en la libreta en vez de contestar preguntas de control vamos a resolver este ejercicio el ejercicio consiste en localizar símbolos del fascismo de diversos países yo os propongo dos yo os los pongo de ejemplo estos dos símbolos la esvástica nazi y el fascio italiano los copiáis en vuestra libreta o copiáis la imagen y la pegáis o la dibujáis como veáis y tenéis que dar una explicación de su significado ¿vale? de en qué país se aplicaron y una explicación posible de su origen que hayáis investigado una pista normalmente los símbolos fascistas de cada país están relacionados con la historia de ese país yo os voy a pedir que además de estos símbolos de la básica del fascio localicéis como mínimo otro símbolo del régimen nazi otro símbolo del fascismo italiano un símbolo del fascismo español un símbolo de un país de Europa que no sea ni Alemania ni España ni Italia y también un símbolo utilizado en la actualidad por grupos fascistas y neofascistas esta es una explicación aproximada de lo que hay que dar además de la imagen el nombre del símbolo en este caso la esvástica el país en el que se usaba en este caso Alemania y el origen de su significado la esvástica es un símbolo de buena suerte en culturas orientales pero que además se usaba en los cultos paganos aquellos propios de los pueblos germánicos durante la edad antigua cuando eran considerados por los romanos bárbaros igualmente el fascio es un símbolo compuesto por muchas varillas que serían débiles que se romperían si estuvieran por separado pero que al unirse constituyen una fuerza que prácticamente no se puede romper con un hacha para representar ataque además de la defensa que representa la unión de las varillas este símbolo se usaba en época romana de ahí que se usa en Italia porque alude a su pasado como imperio romano en el imperio romano se usaba como símbolo del poder del estado uno solo no pero muchos unidos son fuertes además de este fascio deriva la palabra fascista bueno pues como esto hay que hacerlo con otro símbolo alemán otro símbolo italiano que no sean estos un símbolo del fascismo español un símbolo de otro país de Europa distinto a estos que hemos dicho y un símbolo usado por el neofascismo o por el fascismo hoy en día pues ya tenéis ejercicio que habrá que resolverlo en la libreta el próximo día en clase veamos los símbolos que habéis estudiado muchas gracias gracias